Hola gente, hola, 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 vamos a, unanse gente, unanse, vamos a tratar, vamos a reventar este temita de álgebra, primer temita, en este caso, a ver, vamos a presentar, ahí está, potenciación, vamos a hablar de propiedades básicas, ya, radicación, este, en este caso, ecuaciones exponenciales, tal vez lo más importante en esta parte, ¿vale? Son ejercicios de nivel, prácticamente son ejercicios, se pronuncia, tienen nivel bastante, bastante nivel, porque, ustedes saben, unanse, está en buen ranking, ya ustedes saben, ¿no? Entonces, si están postulando en, no sé, unse, uni, les va a servir bastante, chicos, ¿vale? Entonces, unanse, comenzamos en dos minutos, ¿vale, chicos? Gracias. Gracias. Gente, comenzamos en unos minutitos, unanse, compartanle, transmisión, por favor, para comenzar rapidito, vamos a tratar, voy a volver a repetir, a ver, vamos a tratar sobre los temitas de ecuaciones exponenciales, las propiedades básicas, prácticamente son básicos, todo básico acá, ¿ya? Porque, como ya saben, es el primer temita de álgebra, pero lo más importante, ¿ya? Prácticamente todo álgebra está en base de este temita, ¿vale? Entonces, súper, súper importante que ustedes sepan correctamente, radicación, potenciación, ¿vale, chicos? Entonces, unanse, unanse, comenzamos en unos minutitos, ¿vale? En unos minutitos, chicos, compartan la transmisión para que no nos corte Facebook, porque cada rato me está bajando, creo, Facebook, no sé por qué, ¿ya? Pero no importa, igual vamos a transmitir. Compartan, chicos, compartan, compartan. Yo también voy a compartir. A ver, exactamente dos minutitos, ¿ya? Comenzamos nueve en punto. Nueve en punto comenzamos, chicos, pero compartan, por favor. Compartan, gente, compartan. Compartan. 같은데. Congratan. descendants. Desde entonces. Era. gentita compartan comenzamos nueve en punto nos falta un minutito nos falta un minutito gente es más gente voy a presentar a todos la relación de ingresantes en este último século ya en 2023 vale gente tenemos en PDF toito descargado toda la relación de ingresantes a los diferentes carreras que ofrece la UNSAC vale entonces esto más voy a presentar y avanzamos en este caso sobre este temita de radicación, potenciación exponenciales etcétera etcétera vale que es muy importante así les digo chicos muy importante y importantísimo la base prácticamente de todo álgebra vale entonces compartan chicos comenzamos en menos de un minuto a ver a ver y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahí está, otra cosa, otra cosita gente. A ver, les había mencionado que la potenciación es multiplicar una base a tantas veces e indique el número llamado exponente n. Por ejemplo, a a la n quiere decir que cosa, multiplicar a por a por a por a por a por a, ¿cuántas veces? n veces. ¿Por qué? Porque está elevado a un exponente n, ¿es o no? Clarísimo. Bueno, partes fundamentales, la base a, exponente n, nada más. A ver, a a la n es la potencia, ¿correcto? Por ejemplo, gente, a ver, vamos a ver un ejemplito sencillo. Eh, si yo tengo, caramba, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que pasó? Ahí está. Un ratito, gente, voy a acomodar esto, esto, porque si no, el mouse no me va a hacer caso, gente. Listo. A ver, por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la cuarta, ¿qué quiere decir? A ver, esto está activado, por eso creo que está pasando eso. Vamos a ver, vamos a ver, gente, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó acá? Vamos a ver, vamos a ver. Uf. Listo, gente. Entonces, 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 a ver, vamos a probar acá. A ver, a ver, a ver. No entiendo. A ver, ¿qué pasó con esto? Andeme un ratito, gente, ya, andeme un ratito, gente. A ver, un ratito voy a desactivar la cámara. Parece que está, por eso, un poquito lento. A ver. Ya, gente, a ver, por ejemplo, por ejemplo, gentita, por ejemplo, voy a borrarlo todo esto. Vamos a borrarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 3 elevado, digamos, a la cuarta? ¿Qué pasa? A ver, este 4, ¿esta es una potenciación o no? Claro, 3 a la cuarta es la potencia. Entonces, como la base es 3 y el exponente es 4, 3 a la cuarta quiere decir, ¿qué cosa? Multiplicar 3 veces, perdón, 4 veces la base 3. 3 por 3 por 3. Ahí está. En este caso, la forma general era a a la n. Base a, exponente n, ¿sí o no? En este caso, base 3, exponente 4. El exponente es lo que me indica a mí cuántas veces tengo que multiplicar la base. Nada más. Eso es lo que me indica el exponente. Entonces, a eso nosotros, gente, vamos a llamar como? A eso vamos a llamar, en este casito, chicos, potenciación. ¿Vale? Ahora sí voy a activar la camarita. Vamos a activar la camarita, chicos. A ver, listo. Listo, gentita. Entonces, esa es potenciación tan sencillo como esta. ¿Vale, chicos? Entonces, ahora sí, vamos a entrar a lo que importa realmente. Yo sé que ustedes ya saben eso. ¿Por qué eso se avanza desde la escuela, Samuel? Claro. A ver, propiedades fundamentales. ¿Vale? En este caso, gente, vamos a hablar siempre, siempre, a ver, para m y n que pertenecen a los enteros positivos. ¿Por qué? Porque m y n van a ser los exponentes. ¿Vale? Entonces, tienen que ser enteros positivos. A ver, por ejemplo, producto de bases iguales. O, en este caso, a la m por a la n va a ser simplemente a elevado a la m más n. Cuando tú multiplicas bases iguales, sus exponentes se van a sumar. A ver, un pequeño ejemplo acá. Un pequeñito ejemplo acá, gente. A ver, es como decir, por ejemplo, a ver, 3 elevado a la 5, 3 elevado a la 5, multiplicado, en este caso, 3 elevado a la 6, ¿cierto? Esto es, gente, producto de potencias de bases iguales, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho? Cuando tenemos producto de potencias de bases iguales, sus exponentes se van a, en este caso, sumar. Por lo tanto, voy a tener 3 elevado a la ¿cuánto? 3 elevado a la, en este caso, a ver, a la 12. Ni sumar puedes, provee. A ver, ahí está, 3 elevado a la 11, porque 5 más 6 es 11, ¿cierto? Así es simple. Esta es la primera propiedad que tal vez sea lo más importante que pueda, tan simple y tan sencillo, pero lo más importante, ¿vale? A ver, cociente de bases iguales, lo mismo. Esto es, en este caso, a a la m sobre a a la n, cociente, o sea, división, ¿sí o no? Cuando tú veas dos expresiones de bases iguales divididos, o sea, como una cociente como esta, simplemente lo que vas a hacer es restar los exponentes y poner la misma base. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, mira. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, en este caso, 5 elevado a la 4? 5 elevado a la 4 sobre, a ver, sobre 5 elevado al cuadrado, digamos. Yo voy a resolver, chicos, o yo voy a estar sacando en la calculadora 5 por 5 por 5 por 5, porque este 4 me indica que tengo que multiplicar 4 veces el 5, ¿sí o no? Claro, no, no voy a hacer eso. Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo la misma base y lo resto los exponentes, o sea, 4 menos 4 menos 2. ¿Y quién sabe o quién no sabe restar 4 menos 2 a este tu hermanito que recién van a hacer? Ya sabes, ¿no? Entonces, esto simplemente va a ser igual a qué? Simplemente va a ser base 5 elevado a la cuánto? 4 menos 2, en este caso es 2. Simplemente así, 5 al cuadrado. ¿Y cuánto es esto? Esto es igual a 25. Listo. ¿Por qué? Porque en este caso tengo cociente de bases iguales. Sus exponentes se restan. Producto de bases iguales, sus exponentes se suman. Suman. Listo. Así de simple, gente. Ahora entramos al exponente nulo o al exponente cero. Esto también es importantísimo, chicos. Cuando yo tenga cualquier número, no importa si es 10.000, 40.000, 50.000, 1.000.000, lo que sea. Cualquier número elevado a cero se convierte en la unidad. O sea, por ejemplo, yo tengo acá la forma general. A a la cero igual a 1. Exponente cero siempre va a ser 1. Para todo a que pertenece a todos los reales. Menos el cero. Obviamente, en este caso, a no puede ser cero. ¿Vale, chicos? Porque tendría cero a la cero, ¿sabes? A ver, en este caso, chicos. En este caso, yo voy a... Vamos a poner un ejemplo sencillo, mira. Por ejemplo, podríamos tener 10.000. 10.000. A ver, elevado a la cero. O 1.000 a la cero, ¿ya? 1.000 a la cero. Es lo mismo, ¿sabes? 10.000 a la cero es lo mismo que decir 1 a la cero. Porque siempre te va a dar ¿cuánto? Siempre te va a dar la unidad. Ahí está. Así es, simple, gente. Esto, chicos, es en este caso, exponente nulo. Todo número. Cualquier número, ¿ah? Menos el cero. Cualquier número elevado a la cero siempre te va a dar ¿cuánto? La unidad. Gente. Eso no van a aprender. Una broma, ¿se o no? Una broma, gente. Por eso es el primer temita. Pero lo más importante. Ya, el de algebrita. A ver. Continuamos con exponente negativo. Exponente negativo, chicos. Lo importante acá. Yo he visto. Ustedes saben que yo enseño en la academia. Academia Banca, obviamente, la mejor de Cusco. A ver, aunque recién estemos comenzando. A ver, gente, mira. Cuando nosotros tenemos exponente negativo. O sea, a elevado a un número negativo. Como en este caso, a menos n. Esto simplemente para positivizar. Se va a invertir como propio. Así es simple. Mira. 1 sobre a elevado a la n. Ustedes saben la inversa de un número, ¿s o no? Claro. Por ejemplo, si yo tengo un número a. ¿Cuál es su inversa? Su inversa, gente. Siempre va a ser 1 sobre el mismo número, ¿s o no? Sobre a. Listo. Esta es la inversa. Lo mismo pasa. Pero acá, chicos. La inversa. ¿Estoy sacando cuándo? Cuando el exponente es 1, ¿s o no? Cuando el exponente es, en este caso, 1. Ahí está. Esto es lo mismo, gente. Es lo mismo. A ver. ¿Cómo, profe? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Lo borramos cestito. Lo borramos cestito. Vamos a ver con ejemplito, gente. ¿Ya? Cambiamos de colorcito mucho moradito. Yo sé que a algunos nos les gusta ver tal vez verdecito. A ver, gente. Mira. Lo que tenemos acá es a elevado a n menos, digo, negativo n. O sea, menos n. ¿Cierto? Es como decir, 5 elevado a la menos 3. 5 elevado a la menos 3. ¿Qué hacemos para positivizar este exponente negativo? Simplemente pasar abajo al denominador. Y arriba lo que se va a quedar es la unidad, ¿sí o no? La unidad sobre 5 elevado al cubo. Así de simple se positiviza esto, chicos. A esto se llama exponente negativo. A puede pertenecer a todos los reales menos el 0, ¿sí o no? Menos el 0, gente. ¿Vale? A ver. Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo 1, 1 sobre 6, digamos, 6 a la 2. 6 al cuadrado. ¿Esto cómo se podría poner? Esto se podría poner, gente, como 6 elevado a la menos a la menos 2. Se supone, se supone, gente, que antes de ser 1 sobre 6 al cuadrado, ¿era qué cosa? Era 6 a la menos 2. Luego, en este caso, para positivizar, se puso como 1 sobre 6 al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, es fácil de entender, gente. Es facilito. Pero yo sé que en un ejercicio aparece esto y se equivocan, ¿ya? Para eso ustedes tienen que dominar perfectamente fracciones, gente. Porque si no dominan fracciones así, 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 tal vez se les complica un poquito más, gente. ¿Ya? Tal vez. Pero para eso tienen que estar repasando, gente, repasando fraccioncitos. A pesar de que sea un temita fracciones lo más simple que exista en primaria o en secundaria, es muy importante, es muy importante seguir repasando, gente, ¿ya? A ver, luego tenemos potencia de potencia. Esto ya es una broma, ¿vale? ¿En qué consiste, gente, potencia de potencia? Lo que va a pasar acá es lo siguiente, mira. Voy a tener a un número elevado a un exponente m y todo eso va a estar elevado todavía a otro exponente. En este caso, a un exponente m. Entonces, cuando ustedes vean esto, se llama potencia de potencia. ¿Qué van a hacer? Simplemente multiplicar sus exponentes m por n, ¿vale? Lo puedo cambiar, lo puedo cambiar, gente, esto. Esto se utiliza muchísimo. Vamos a ver en los ejercicios, muchísimo en los ejercicios. Mira, yo lo puedo poner esto, mira, así. Este a elevado a la m por n, a la m por n, es lo mismo que decir, gente, a elevado a la n. A elevado a la n, y todo esto, y todo esto elevado a la n. Es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente estoy cambiando el orden. Simplemente estoy conmutando. Y ustedes saben que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? Sí. Entonces, simplemente estamos conmutando. M estoy pasando arriba. ¿Por qué? Porque estos dos se van a multiplicar. Porque es potencia de potencia. Esto van a utilizar bastante, bastante. ¿Vale? Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Equivalente. ¿Ya? Cualquiera de estas formas es correcto, es válido. ¿Ya, chicos? Esto es potencia de potencia. Potencia de un producto es lo mismo, gente. En este caso, lo que vamos a tener ya no va a ser un solo número. Va a ser dos números. Dos números que se van a estar multiplicando, como en este caso. Mira. Vamos a tener a por b, y todo eso elevado a un exponente n. Y este exponente n se va a distribuir a cada término, ¿vale? A cada numerito. A la n por b a la n. A ver, vamos a tener un ejemplo real, con numeritos. Lo que más les gusta, ¿sí o no? A ver. Lo que vamos a tener, a ver, no me convence este colorcito. Puede ser, a ver, este colorcito. Ya, ¿qué pasa si tenemos, en este caso, dos por cuatro? Dos por cuatro, y todo esto está elevado, en este caso. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. A ver. Y todo esto, gente, todo esto está elevado, digamos, al cubo. Al cubo. A ver, ¿qué vamos a tener? Mira, este tres, este tres, gente, se va a distribuir. A eso se llama, ¿cómo? Se llama potencia de un producto. Ya, a cada uno, dos al cubo, dos al cubo, multiplicado por cuatro elevado al cubo, ¿vale? Así, chicos, se va a distribuir. Fácil, muy sencillo, profe, muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, un solo número, de esta manera? Digamos, cuatro elevado, a ver, un número diferente de cuatro puede ser diez, ¿vale? Diez elevado, digamos, a la cuarta, ¿vale? Diez elevado a la cuarta. Chicos, diez elevado a la cuarta les va a dar un número grandecito, ¿no? No tan grande, porque estamos trabajando con diez, pero va a ser grandecito. Pero, chicos, ustedes este diez pueden descomponer en sus números primos. ¿Y cuáles serían? Serían el dos y el cinco, claramente. A ver, ¿cómo, profe? No les estoy entendiendo. Mira, este diez yo puedo descomponer como dos por dos por cinco. Estos dos números, ¿cómo son? Son números primos. ¿Y cuándo eran números primos? Solamente para recordar, números primos son aquellos números que solamente son divisibles entre el mismo número y entre la unidad, ¿sí o no? A ver, este dos divide entre tres, digamos, te va a dar un decimal. Por lo tanto, no puede ser. A ver, divide entre el mismo, te va a dar uno. Entre la unidad, te va a dar dos. Solamente dos casos, entonces es un número primo. Lo mismo pasa con el cinco, lo mismo pasa con el cinco. Y todo esto está elevado a la cuarta, ¿cierto? Todo esto está elevado a la cuarta, chicos. Entonces, este cuatro se va a distribuir, porque estamos hablando de potencia de un producto, ¿no? Entonces vamos a tener dos elevado a la cuarta, multiplicado, multiplicado por cinco elevado a la cuarta. Así de simple, gente. Dos a la cuarta, ustedes saben cuánto es. Dos a la cuarta es dieciséis, ¿o no? Cinco a la cuarta, seiscientos veinticinco, supongo. Estoy adivinando, ¿ah? No me crean todo, gente. No me crean. Agarren su calculadorita y comprueben si lo que realmente, o si realmente lo que estoy diciendo es correcto o no. Comprueben, gente. No se dejen engañar. ¿Qué tal yo les estoy engañando, o sea, no? ¿Quién sabe? A ver, gente. Entonces, eso es potencia de un producto, ¿vale? Potencia de un producto, hasta ahí todo sencillo, todo clarísimo, todo facilísimo, gente. ¿O no? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe? Ahora sí, gente. Vamos a ir, en este casito, a potencia de un cociente. Es lo mismo, gente. Potencia de un producto, potencia de un cociente es lo mismo. Solo que cociente es división, ¿no? Y, en este caso, producto es multiplicación. Nada más. Solamente cambian algunos términos, nada más. A ver, chicos. Vamos a cambiar de colorcito, vamos a cambiar de colorcito. Porque si no, les va a aburrir mis niños especiales. Perdón. A ver, gente, mira. En este caso... Perdón, gente. He tomado gaseosa. Pero igual voy a seguir tomando, ¿ya? Porque sin más, secar la garganta. Gente, a ver. Bueno, lo que vamos a tener acá es potencia de un cociente. O sea, potencia de una división. A sobre b elevado a la n. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo mismo. Se va a distribuir este exponente n a cada numerito. A a la n sobre b a la n. Pero, chicos, acá debe cumplir una condición. Que b debe ser diferente de 0. ¿Por qué debe ser diferente de 0, gente? Porque si tendrías a sobre 0, obviamente a puede tomar cualquier número. Digamos, 5 sobre 0. Vamos a ver. Mira, ¿qué es lo que tendríamos? Mira. Si a vale 5, tendríamos 5 sobre 0. ¿Ya? 5 sobre 0. Teniendo en cuenta que b vale 0. Pero, ¿qué cosa es, chicos? 5 sobre 0. 5 sobre 0 es una indeterminación. No existe, gente. ¿Vale? Todo número, cualquier número, gente, dividido entre 0 es una indeterminación. No existe. 0 sobre 0 es el infinito. Ustedes ya saben. ¿No? Entonces, eso yo lo que tendría, si tendría 5 sobre 0, sería una indeterminación. O sea, algo que no existe. ¿No? Por eso, te da como condición que b debe ser diferente de 0. A, b, pertenecientes a todos los reales, pero b diferente de 0. ¿Correcto, gente? A ver, lo que vamos a tener es lo siguiente. Mira. A ver, digamos si yo tengo 5 sobre 2. ¿Qué tipo de fracción es esta gente? Propia e impropia. A ver, digamos, elevado al cuadrado. Este 2 se va a distribuir. Distribuir 5 al cuadrado 25, claramente, sobre 4 al cuadrado. En este caso, en este caso, gente, ¿cuánto? 4 al cuadrado sería 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? Nos está haciendo pensar todavía este numerito. Ya. Eso sería, gente. Potencia de un cociente. Lo mismo que potencia de un producto. Ya prácticamente lo mismo. Ahora sí. Acá viene lo chido, gente. Acá viene donde la gente, donde los estudiantes se confunden. No sé por qué. No sé. A ver, gente. Cuando tenemos, en este caso, exponente negativo de un cociente. Exponente negativo de un cociente. ¿Cómo yo hago para positivizar este exponente negativo n? ¿Cómo hago? Simplemente, lo que hago es invertir. Invertir, en este caso, la base. Porque la base es un cociente, ¿sí o no? A sobre B. Entonces, lo invierto. B. B, chicos. A ver. B, B, B. Este B va a pasar a ser denominador. Y este A va a pasar a ser, en este caso, perdón. Estamos mal, ¿sí o no? Deberíamos trabajar con el anterior cociente, con esta. Este A va a pasar a ser denominador. Y este B va a pasar a ser, en este caso, numerador. O este B va a pasar a ser numerador. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, mira. Solamente estamos invirtiendo, cambiando de posición o no. Cambiando de, en este caso, de lugar nada más. B sobre A elevado a N. Así de simple, chicos. ¿Se puede demostrar? Sí se puede demostrar, gente. Sí se puede demostrar. ¿Vale? Ahorita voy a demostrar, pero denme un segundito. Un segundito, gente. A ver, un segundito. ¿Dónde está la calculadora, gente? Calculadora. ¿Qué pasó con la cámara, gente? A ver. Ya, gente. Mira. Vamos a demostrar esa partecita. Es muy importante. Importantísimo. Importantísimo. Porque ustedes me dirán, profe, solamente es por teoría. No, no. Se puede demostrar todo. Todas las cosas, chicos, se puede demostrar. ¿Vale? A ver, este, recortes. Esperemos un ratito, chicos. Un tantito. Un tantito, un tantito. Gente, no se olviden de dar like, ya, al videíto. No se olviden de dar su me gusta o su me encanta, gentita. Que no les cuesta nada. No les cuesta nada. Y listo. Ya, gente. A ver, vamos a demostrar. Voy a llevar esta capturita al otro ladito. A ver. A ver, gentita. Gente, está un poquito lento. Pero, este, tal es porque estoy haciendo con cámara prendida. ¿Vale? Ustedes saben que con cámara se ponen un poquito lentos, ¿no? Ustedes que han sido pandémicos toda la vida. Han estado estudiando. Este, perdón. Todo. Prácticamente han terminado sus estudios en pandemia. Ya saben de qué hablo. Ya saben de qué hablo, gente. Cuando el profe les decía. Oye, joven. Prende la cámara. ¿Acaso yo quería prender, gente? Se pone un poquito lento, ¿no? Ustedes ya saben, gente. A ver. ¿Cómo se hace la demostración, gente, esto? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Colorcito. Este colorcito me encanta. A ver. Exponente negativo. Gente. A sobre B. A sobre B. A sobre B, gente. Todo esto elevado, elevado a la menos n. ¿Qué pasa, chicos? Si este n menos n, perdón, menos n, yo lo expreso de esta manera. A sobre B. A sobre B. Y todo esto, y todo esto elevado a la menos 1, multiplicado por n. ¿Podría ser? ¡Claro! Ah, pero ¿qué cosa es esto, chicos? ¿Qué cosa es? Tengo dos productos. A producto de dos números. Ah, esto es potencia de potencias, ¿o no? Ah, esto yo lo puedo expresar de esta otra manerita. Mira. Atento. A sobre B. A sobre B, gentita. Todo esto elevado a la menos 1. Y todo esto elevado a la ¿qué cosa? A ver. A la n. ¿Sí o no? Claramente, gente, como diría tu causa, Shakira. A ver. A ver, gentita. Todo esto elevado a la n. ¿Esto es potencia de potencias? Sí, gente. A ver, n por menos 1. Menos n. No pasa nada. Es lo mismo, gente. Entonces, acá yo tendría, gentita, mira. Acá lo que tendríamos en esta partecita. Mira, si se fijan bien. En esta partecita. Caracho. A ver, no sé qué es lo que pasó, gente. Pero no hay problema, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Continuamos. Ya. Entonces, si se fijan ustedes, chicos. Acá adentrito lo que vamos a tener es exponente negativo. O sea, no. Y para positivizar, O, podemos todavía trabajar con otras propiedades. ¿Ya? Todavía podemos trabajar con otras propiedades, gente. A ver, acá yo tengo, ¿qué cosa? Potencia de un cociente. Ah, este menos 1 se va a distribuir. Ah, profe. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, mira. A elevado a la menos 1 sobre B elevado a la menos 1. Y todo esto, no se olviden, todo esto está elevado todavía a n, señor. ¿Sí? Todo esto todavía está elevado a n. ¿Vale? Ahora, chicos. A a la menos 1 es, ¿qué cosa? Exponente negativo. Ah, exponente negativo, chicos. ¿Y cómo se positiviza? Se positiviza simplemente pasando la base al denominador. O sea, voy a tener acá 1 sobre A. Todo esto, un poquito más grande, 1 sobre B. Porque ambos son exponentes negativos, ¿o no? Y todo esto elevado a la n. Listo. Ya casi tenemos todo, gente. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, voy a meterlo acá rosadito, ¿ya? Rosadito. Oye, que no te machores, no te machores. A ver, gente. Entonces, acá lo que voy a hacer es aplicar famoso CC. Canchis, canchis. Ya ustedes ya saben de qué hablo. Canchis, canchis. Multiplicamos medio con medio y extremo con extremo. ¿Sí o no? A ver, B por 1. B. Sobre, sobre, gente. A por 1. A. Pero todo esto está elevado a la qué? Todo esto está elevado al exponente n. Ahí está, gente, mira. Ahí está. Díganme ustedes, ¿esto es lo mismo o no es lo mismo que lo que nos da en el libro? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Esta sería la demostración corta, ¿sí o no? Esta sería, chicos, la demostración. Se puede demostrar con las propiedades anteriores que ya habíamos visto. No con las mismas propiedades se puede demostrar, gente. Pero, ¿tú vas a estar demostrando en un examen de admisión, en una práctica esto? No, directamente, profe. Si yo tengo exponente negativo de un cociente, solamente para cambiar el signo del exponente lo invierto. Lo cambio de posición, ¿sí o no? Nada más del tanto del numerador como del denominador. Nada más lo cambiamos de posición. Uno pasa a ser denominador y el otro pasa a ser, en este caso, numerador. Nada más así de simple, chicos. ¿Ya? Así de sencillo se hace la demostración de estos chicos. ¿Vale? Así de simple, gente. Así de simple, gente. A ver. A ver, gentita. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, lo que vamos a tener, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, mira. Lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Y habiendo demostrado esto, vamos a pasar a otra propiedad. Pasamos a otra propiedad, gentita. A ver, ¿qué propiedad viene? Viene exponente fraccionario. Ah, exponente fraccionario, gente. Cuando ustedes tengan exponente fraccionario un medio, dos tercios, cinco cuartos. Esto es realmente un radical. ¿Vale? A ver. Este que está arribita, chicos, siempre va a ser, ¿qué cosa? Siempre va a ser el exponente de la base A. Y lo que está abajito, y lo que está abajito, siempre va a ser el índice de la raíz. Y ustedes saben que esto es, ¿qué cosa, chicos? El radicando. Y esto es, ¿qué cosa? El índice, ¿sí o no? Y esto es el exponente del radicando. Ya ustedes saben eso. Ya, ya ustedes saben. Pero igual vamos a ver en radicación. Ya, entonces, esto es exponente fraccionario. Esto es exponente fraccionario, chicos. Entonces, el índice siempre está abajo. Ahí está, índice n y exponente m. ¿Qué pasa si yo tendría, digamos, 3 elevado a la 1 medio? 3 elevado a la 1 medio. Esto yo lo puedo poner, ¿qué cosa? Hay que reconocer siempre. Hay que reconocer siempre gente. Habíamos dicho gente, habíamos dicho, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Por Dios, por Dios. A ver. Ahí está. Gente, habíamos dicho que lo que está arriba siempre es el exponente. Ya, siempre va a ser el exponente. Y lo que está abajo, ¿qué cosa era, chicos? Lo que está abajo es el índice. Muy bien, caramba. Entonces, voy a poner la raíz. Voy a poner la raíz. El argumento siempre va a ser la base, o el radicando, 3. Y todo esto está elevado, en este caso, a la 1, ¿sí o no? Todo esto elevado a la 1. Índice de la raíz, 2. Raíz cuadrada de 2. Y ustedes saben que raíz cuadrada de 2 no se pone el índice, se sobreentiende. Pero no es como este, por ejemplo, raíz cúbica, digamos, de 5. Esto sí, no se puede sobreentender. Pero si aquí hay 2, se sobreentiende. Ya no aparece el 2, literalmente. ¿Vale, chicos? Entonces, esto es exponente fraccio, fraccio, fraccionario. ¿Ya? Esto, gente, es exponente fraccionario. Clarito. Sí, yo pienso que está clarísimo hasta esta parte. Ya, yo pienso que está clarísimo. No creo que haya dudas acá. Hasta acá no creo que haya dudas, gente. Ya, cualquier consulta, cualquier duda. No duden de escribir, chicos, al chat. Ya, ahorita mismo me fijo en los comentarios. Tal vez ustedes están escribiendo algo y yo no les estoy respondiendo nada. Tal vez, quién sabe. A ver. Y dejen sus likesitos de gente, ¿ya? Solamente les pido eso, nada más. Compartan. Dejen su like. Porque las clases son totalmente gratuitas, gente. Vamos a hacer las transmisiones interdiarios. Puede ser interdiario, gente. ¿Ya? A ver. Solamente compartan, nada más. A ver. Entonces, vayamos ahora sí con radicación. Definición. Una radicación se define como raíz enésima de A igual a B. De donde, en este caso, B a la N es igual a A simplemente. ¿No? B a la N es igual a A. Donde raíz de A es el radical. Radical N, índice de la radical. Además, N debe ser mayor o igual a 2. No puedes tener raíz 1 de, en este caso, de 5, tal vez. No. No puede haber, chicos, ni 0 ni 1 la raíz. Perdón, el índice. ¿Vale? Tienen que ser mayores o iguales a 2. Radicando A y B raíz, en este caso, enésima de A. Listo. Así de siempre. Propiedades a considerar, gente. Propiedades a considerar. Cuando nosotros tengamos esto, por ejemplo, mira. Esta propiedad importante, mira, chicos. Raíz enésima de A y todo eso elevado a la N. Simplemente esto va a ser igual a A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se van a simplificar. A ver. ¿Cómo así, gente? ¿Cómo así? Vamos a demostrar. Vamos a demostrar, gente, para que ustedes entiendan. A ver, este... No entiendo. Esta cosa está como un... Este... Como una pantalla de los celulares antiguos. Que cuando tú tocas, aparece, desaparece, aparece. Esta cosita. Ya. No importa, gente. Ahí está, mira. Uf, qué mañoso esto. Ya, mira, gente. A ver. Lo que tenemos es raíz enésima de A. Y esto, todo eso todavía elevado a la N. ¿Sí o no? Y recuerden, chicos, por exponente fraccionario, que esto se puede poner como este raíz enésima de A. Se supone que todo eso, todo el radical está elevado a N. Entonces, yo puedo poner todo esto nada más. ¿Cómo? Puedo ponerlo, en este caso, como A elevado a la 1. ¿Sobre qué cosa? Sobre N. Hemos dicho, el índice siempre abajo. Y el exponente del radical, o radicando, en este caso, siempre arriba. Como no tiene exponente, se sobreentiende que acá hay un hito, ¿sobre? Sí, se sobreentiende. Cualquier número elevado a un exponente 1 es el mismo número, ¿sobre? Listo. Entonces, eso es lo que está pasando, gente. ¿Ya? A ver, me están llamando, creo. Uf. Ya, no hay problema. Lo cortamos. Primero son las clases de uno. A ver, entonces, todo esto, gente, todo esto, gentita, está todavía elevado a la qué? Está todavía elevado a la N. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, gente? Lo que tenemos acá es exponente de exponente. Sus exponentes se multiplican. 1 sobre N multiplicado, ¿por qué cosa? Multiplicado por N. Listo. A ver, continuamos. Eso es pasito a paso, chicos. ¿Ya? Con práctica, ustedes van a agarrar el truquito y... Ya no van a estar haciendo esto, ¿sabes? Tremenda cosa. Ya no van a estar haciendo, perdiendo tiempo ahí. A ver, cuando tú multiplicas una fracción con un entero, simplemente se multiplica el numerador con el entero. O sea, N por 1, N. Listo. Lo que voy a tener es lo siguiente. A elevado a la N sobre, en este caso, N. Y esto va a ser igual a qué? Sua, sua. Listo. ¿Se simplifica o no? Claro. 1 sobre 1. 1. A ver, N sobre N, perdón. 1. Listo. Entonces, lo que vas a tener acá es A elevado a la 1. Y A elevado a la 1 es lo mismo que decir el mismo A. Ahí está. Gente, es lo mismo, es lo mismo, gentito. ¿Ya? Así es simple, chicos. Pero, chicos, recuerden ustedes, recuerden, tal vez me está dando acá, recuerden, gentita. Ahora, a ver, recuerden, gentita, recuerden, recuerden lo siguiente. No me está dando acá abajo. ¿Ya? Que raíz enésima, raíz enésima, en este caso de A, raíz enésima de A, a ver, elevado a la N, es igual a, ¿a qué cosa? A raíz enésima, raíz enésima de A elevado a la N. Chicos, esto prácticamente es lo mismo. Esto, chicos, es lo mismo. No siempre van a ser estos dos iguales. Esto puede ser M y esto puede ser M, ¿sí o no? Sí, estos dos sí tienen que ser iguales, pero los índices también, los argumentos también. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, gente, este exponente está fuera de la radical y esto está dentro de la radical y eso es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto se hace la demostración directa y esto tendría que hacer esta demostración para llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que recordar estas cositas, gente, ¿ya? A ver, en este caso vamos a pasar al radical, radical de un producto, en este caso, raíz enésima de A por B. Esto simplemente va a ser igual a qué? Raíz enésima de A por raíz enésima de B, ¿ya? Estos chicos se pueden separar. Es como decir, tú tienes raíz cúbica, a ver, tú tienes raíz cúbica, digamos, de 3 por 5, entonces, ¿esto cómo lo podemos poner, gente? Esto lo podemos poner de esta otra manerita, mira, atento acá, raíz cúbica, mismo índice, gente, a ver, mismo índice, raíz quinta, raíz cúbica de 3, perdón, multiplicado por raíz cúbica, en este caso de 5, ¿es lo mismo? Esto es prácticamente lo mismo, gente, ¿ya? Esto es prácticamente lo mismo. Lo mismo sucede, gentita, cuando es cociente. Este índice se va a distribuir para cada, en este caso, numerito para A y para B. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes doble radical raíz enésima de raíz enésima de A? Simplemente vas a multiplicar los índices M por N. Entonces, el índice tendría que ser raíz M por N de A, para todo M coma N perteneciente a los naturales, gente, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si el índice, qué pasa, chicos, si el índice y el exponente están multiplicados por un constante K, por un constante K? Entonces, esto simplemente va a ser igual a qué? La base, o sea, en este caso, el radicando elevado a la M sobre N. Debería ser M por K y N por K, si no, pero K con K se van a ir. Entonces, lo único que nos va a quedar va a ser M sobre N, B elevado a la B, M sobre N. Nada más, gente, ¿ya? Ya ustedes ya saben demostrar estas cositas. A ver, gente, lo borramos estitos, lo borramos estas cositas, gente, lo borramos, lo borramos. Se está viendo, ¿no? Supongo, supongo que están viendo, chicos. A ver. Ya, gentita, listo. Continuamos, continuamos. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ya lo voy a borrar, creo, todo esto también. Lo borramos todo esto. Porque esta es simplemente una demostración, gente. Listo, listo. Continuamos con las propiedades fundamentales. A ver, lo borramos estito también. Lo borramos, gente. Listo. Ahora sí, entramos a ecuaciones exponenciales. Son aquellas ecuaciones que contienen la incógnita o variable en el exponente y en otros como exponente y base, como en este casito, gente. ¿Qué pasa si tenemos igualdad de bases? Entonces, sus exponentes van a ser iguales. A la x es igual a la y. ¿Qué pasa si tenemos igualdad de bases? Gente, un ratito, ¿vale? Un ratitito, gente. Un ratito, un ratito. Déjenme tomar mi gasocita para continuar, gentita. Nos faltan solamente ecuaciones exponenciales, una parte de teórica y full ejercicios, gente. Full ejercicios. Para eso, compartan, ¿ya? Compartan, compartan, gentita. Ah, puta, qué rico. ¿Está fácil? Re contra sencillo, por eso. Salud, salud, por eso, gente. Qué rico mi KR. A ver, gente, ya. Continuamos. Continuamos, gentita, mira. A ver. Entonces, como les había mencionado, como les había mencionado, cuando nosotros tengamos, en este caso, igualdad de bases, entonces sus exponentes van a ser iguales. A a la x es igual a a la y, por lo tanto, x es igual a y. Para todo a, perteneciente a todos los reales, menos, en este caso, el 1, ¿vale? Menos el 1. Porque, ¿qué pasa si A sería 1, gente? A ver, hay que probarse, ¿no? ¿Qué tal? ¿No que dicen que la curiosidad mató algo al gato? ¿Cómo es eso? No me acuerdo, gente. Los tiktokeros, a ver, los que están día y noche en tiktok viendo mini-minis, no sé, esas cositas. A ver, gente, mira. ¿Qué pasa si tendríamos 1 a la x igual, en este caso, 1 a la y? Pero, gente, esto no se podría, ¿por qué? Porque 1 elevado a cualquier número siempre va a ser 1. Ah, entonces esto va a ser 1 es igual a 1. Ah, está bien. Pero no podría ser, ¿vale? No podría ser esto, chicos. Es incorrecto. Claro, teóricamente podría ser tal vez bien, pero es incorrecto, gente, ¿ya? Además, nunca van a ver así en un examen. Entonces, gente, debe ser diferente de 1. Cualquier número, pero diferente de 1, ¿vale? A ver, gente, mira. Entonces, lo que vamos a tener es x es igual a y, simplemente cuando sus bases son iguales. Pero sucede otra cosa más, gente, porque claramente, gente, en la teoría no se está diciendo, son aquellas ecuaciones que contienen la incógnita o variable en el exponente y en otros casos, como exponente y base. Ahí está. Claramente, lo que nos está indicando es esta parte teórica, la definición. En este caso, tenemos como exponente, igualdad de exponentes, bases iguales. Ah, no siempre se va a cumplir, chicos, que las bases son iguales. Puede ser que los exponentes también sean iguales, por lo tanto, las bases van a ser iguales, gente. ¿Vale? Van a ser iguales las bases. Pero sucede otras cositas más, mira. Mira, gente. Puede ser que tengamos x a la x a la x a la x y al otro lado a a la a la a la a la a la. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que x es igual a a. Vamos a ver ejercicios, gente, que realmente se aplican estas propiedades. Tal como están viendo, tal como es. ¿Vale? Ahora, también se va a ver, ¿qué cosa? Que x a la n es igual a b. Por lo tanto, ¿x va a ser igual a qué? X va a ser igual a raíz enésima de b. Porque sabemos que el exponente pasa como raíz, ¿no? Y el radical o la raíz pasa como exponente. Y ustedes ya saben. ¿Y cómo debe ser x diferente de 0? Nada más. ¿Ya? X debe ser diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0, gente? ¿Qué número? ¿Qué número, gente? A ver, por ponerles un ejemplito. A no ser que b sea igual a 0, ¿no? Entonces, raíz enésima de 0 sería 0, ¿cierto? Sería 0. Solamente en este casito, gente. Entonces, pero x va a ser siempre diferente de 0. ¿Por qué? Porque si esto es 0, 0 a la n es ¿cuánto? 0. 0 es igual a b. Porque b es un número, ¿sú no? Vamos a dar valorcitos. Mira, a ver, los que no me están entendiendo, mira. Eso es como decir, si x vale 0, tendríamos 0 a la n. Y esto es igual a b. Y esto es igual a b, gente. Y b no puede ser 0, ¿sú no? No puede ser 0. Digamos, a ver, tengamos en cuenta que b vale 2, digamos. B vale 2. Entonces, 0 a la n es 0. 0 es igual a 2, chicos. No, esto es incorrecto. Por lo tanto, chicos, la condición es que x debe ser diferente de 0. Esta es la condición, gente. ¿Ya? Estas condiciones, gente, ustedes tienen que recordar por lógica. Nada de estar memorizando. Si x vale 0, ah, no. Entonces, no me voy a memorizar con este. No, no hagan eso. No hagan eso, chicos. ¿Ya? Simplemente se estudia por lógica nada más. Si ustedes quieren memorizar algo, ustedes memoricen el número de su ex. ¿Para qué? Para que cuando les bloquee durante un mes y sigan teniendo en su mente, ¿sí o no? Le llaman y tal vez, si tienen suerte también, les responden. ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? Sí, pe... Sí, pe... Sí, pe, gente. Así es la cosa. Pero en esta etapa, chicos, no me estén pensando en esto todavía. No me estén ahí, este... Con motivos de suicidarse antes del examen. Después hagan lo que ustedes quieran. O sea, cuélguense por el... A ver qué pasó con esto. A ver, voy a ver, gente, ¿ya? Voy a ver si me están viendo o no. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, jantita, vamos a ver. Voy a ver si me están viendo realmente. O estoy hablando tal vez por gustos o no. A ver. Sí, 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 me están viendo, me están viendo. Cualquier cosita, gente, escríbanme, ¿ya? Cualquier cosita. Prope, no se ve. Ni pincho, escríbanme. Prope, no te escucho. Escríbanme. ¿Ya, gente? Yo con mucho gusto les voy a responder, pe... Yo no soy cerrón, gente. A ver, jantita, ¿quiénes han dado el examen de... El último examen? ¿Quiénes han ingresado? Tal vez por cachondear nomás si están acá. Por joder a los que lamentablemente no han ingresado. Uf. Ya, sí se ve, gente, sí se ve, sí se ve. Vamos a ver el audio más, ¿ya? El audio, el audio, el audio. Importante. El audio, el audio. Hasta mi perro está peleando. Ya, jantita. A ver, continuamos, continuamos, continuamos. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Mira, 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 mira. Tiene un poquito de nivel, chicos, este ejercicio. No tanto, pero tiene un poquitito. ¿Ya? Este es el ejercicio 1, lo básico o no. Lo básico. Mira. A ver, ahí está el ejercicio 1. Dice, al simplificar la expresión, Q igual, traes a la 4 más A por 9 elevado a la A más 2B sobre 27 elevado a la A menos 1 por 81 elevado a la B más 1. Se obtiene, ¿qué? ¿Qué cosa se obtiene? Un numerito tanto para un numerito A. Qué chistoso sea el número. A ver, entonces, en este caso, gente, lo recomendable, lo que les recomiendo siempre y lo que les voy a recomendar siempre, es que ustedes lo expresen en una sola base. Ya, en una sola base, gente, en una, en dos bases como mínimo, pero que sean bases primos. Ya, por ejemplo, gente, este 3 a la A más 4 ya no se puede descomponerse, porque 3 es un número primo. Ahora, este 9, sí. Ah, esto yo puedo expresar como en esta base 3, como 3 al cuadrado. Ah, este 27, también como 3 al cubo. Este 81, también como 3 a la cuarta. Ah, todo esto se puede expresar en base 3. Ah, esto quiere decir que se va a simplificar muchísimo más simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, simplemente lo que voy a hacer, gentita, atentos, ¿ah? Voy a preguntar. Ahorita va a decir, señor tal, pulanito, responde la pregunta. ¿Cómo les preguntaría, gente? ¿Quién sabe si están viendo videos, no sé, prohibidos, tal vez? ¿Quién sabe? Tal vez están en la cama. Ustedes son pendejos, ¿eh, chicos? ¿Sí o no? A ver, entonces, Q va a ser igual a qué. Les había mencionado, chicos, solamente para recordar que ustedes tienen que expresarlo en una sola base. ¿Vale? En este caso, me conviene expresar en base 3. Entonces, esto lo dejo tal como está. Lo dejamos tal como está. 3 elevado a la ¿cuánto? A la A más 4. ¿Sí o no? Bueno, multiplicado por 9 elevado a la A más, en este caso, más 2 veces, más 2 veces B. Todo esto, gente, ¿sobre qué cosa? Sobre 27. Pero, gente, 27 es ¿cuánto? 27, gente, con otro colorcito. A ver, con otro colorcito. A ver, este colorcito. 27, gente, 27 es 3 al 3 al cubo. ¿Sí o no? A ver, nos faltó. Ah, 9, chicos, es, en este caso, 3 al cuadrado. ¿Sí o no, gente? 3 al cuadrado. Entonces, entonces, gente, entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. A ver, el de abajo más, ¿ya? 81, 81 es igual a qué? Es igual, en este caso, ¿a qué cosa? Es igual a 3 elevado a la cuarta. Listo, gentita. Estas son las potencias. Entonces, ya no lo voy a escribir como 9 elevado a la A más 2 veces B, sino lo voy a escribir directamente. ¿Cómo? Lo voy a escribir directamente como 3 elevado al cuadrado. Y todo esto, y todo esto todavía elevado a la A más, en este caso, 2 veces, 2 veces B, ¿vale? Todo eso todavía elevado a la 2 veces B. A ver, mi cámara, mi cámara, gente. Uf. Ahí está. Listo. Abajo, ¿qué es lo que vamos a tener, gente? A ver, abajo, ¿qué es lo que vamos a tener? 27, ¿qué cosa es 3 al cubo? Ah, entonces, esto yo lo voy a escribir como 3 al cubo. Todo esto, todo esto elevado a la ¿cuánto? Elevado a la A menos 1, menos 1, ¿sí o no? Por este 81, puedo escribirlo como 3 elevado a la cuarta. Todo esto, todo esto todavía elevado a la ¿cuánto? Elevado a la B más, B más 1. Listo. Hasta ahí, ¿quién se va a perder, gente, hasta ahí, si o no? Solamente es cuestión de saber las potencias, nada más. ¿Ya? Las potencias, nada más, gente. A ver, esto va a ser igual a qué, mira. Chicos, 3 al A más 4, ¿de dónde viene? No viene de multiplicar, gente, producto de potencia de bases iguales. O sea, 3 al A multiplicado. A ver, 3 al A multiplicado por 3 a la cuarta. ¿Cómo es esto, chicos? Bases iguales se suman a los exponentes. Ahí está, producto de potencia de bases iguales, sus exponentes se suman. Ahí está, de ahí viene, gente. De ahí viene, ¿sí o no? Sí. Multiplicado, en este caso, ¿con qué cosa? A ver, voy a cambiar de colorcito, gente. Cambiamos de colorcito. Acá, ¿qué cosa tenemos, chicos? Tenemos potencia de potencia, sus exponentes se multiplican. Por lo tanto, voy a tener 3 elevado a la 2A, o factor de A más 2 veces B, ¿vale? Más 2 veces B. Yo sé que hay primerizos, chicos, los que nunca han visto estos temitas. Entonces, pasito a paso, gente. Ya, pasito a paso. A ver, todo esto, gente, ¿sobre qué cosa? Todo esto, todo esto sobre, en este caso, lo mismo acá. Potencia de potencia, 3 elevado a la 3, factor de A menos, A menos 1. Listo. Esto multiplicado por, lo mismo acá, 3 elevado a la 4. ¿Factor de qué? Factor de B más, B más, en este caso, B más 1. Nada más. Así es sencillito, gente. Así es sencillito. Listo. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente, mira. Q, Q, igual. Gente, nos va a demorar cada ejercicio, ¿ya? Pero vale la pena. Vale la pena, gente, porque voy a explicar pasito a paso. Si lo explico directamente. Ah, profe, esto es 2A más, este, 4 veces B. Ah, profe, no te estoy entendiendo. Ah, ese es el problema, gente. ¿Ya? De explicarlo en uno solo. Entonces, les voy a explicar, chicos, pasito a paso. Pasito a paso, les voy a explicar, gentita. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, mira. 3 elevado a la A. 3 elevado a la A por 3 elevado a la cuarta. Por, hasta ahí todo claro, gente. Esto ustedes saben que se va a distribuir. Se va a distribuir, ¿sí o no? Se va a distribuir, gente. Ah, esto está muy grueso, creo. A ver, voy a ponerlo a esto. Listo. A ver, gente. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, mira. 3 elevado, 3 elevado a la 2 veces A. Ahí está mucho mejor. 3 veces a la 2 A. Más, en este caso, 2 por 2, 4 veces, en este caso B. 4 veces, en este caso B, chicos. Listo. Abajo, lo que vamos a tener es lo siguiente, mira. Abajo, lo que vamos a tener es lo siguiente, gente. Mira. A ver, 3 elevado. 3 elevado, lo mismo, gente. Se va a distribuir, gente, para cada unito. Ustedes ya saben eso, desde inicial. Entonces, vamos a tener 3 elevado a la A. A la 3 A menos. Menos 3. Listo. Esto multiplicado, ¿por qué cosa? 3 elevado a lo mismo acá. 4 veces B. 4 veces B. Más, en este caso, más 4. Listo, gente. Listo. Hasta ahí, todo clarísimo, ¿sí o no? ¿Quién nos sabe multiplicar? Si se dan cuenta, chicos, ya tenemos todo en base 3. ¿Cierto? Eso es lo más importante, tenerlo en base 3, gente. ¿Ya? Ahora sí, en otro ladito, mira. Q. Q, chicos, va a ser igual a qué? Va a ser igual. Voy a hacer mi, en este caso, mi línea, porque me sale feo con este lápiz. Entonces, listo, así, como tú entenderás. Ya, gente, mira. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, mira. Lo voy a dejar todo como está esto. 3 elevado a la A. 3 elevado a la A. Multiplicado por 3 a la cuarta. Multiplicado por 3 elevado a la 2 veces A. A la 2 veces A. A ver, esto, chicos, recuerden que viene de producto de potencia de bases iguales. O sea, de 3 veces a la 4, a la 4B. ¿Cierto? De ahí viene, gente. Producto de potencia de bases iguales. Sus exponentes E suman. ¿Sí o no? Listo. De ahí viene, gentita. Abajo que voy a tener lo mismo, gente. Pero acá tengo negativo. Ah, ya no puedo escribir como producto. ¿Cómo lo escribiré entonces? Como cociente. Ah, facilito, gente. ¿Sí o no? Como cociente, porque esto viene de cociente. O sea, de dividir. 3 elevado. 3 elevado. 3 elevado a la 3A. ¿Sobre qué cosa? Sobre, en este caso, 3 al cubo. Ahí está. Cociente de bases iguales. Sus exponentes E restan. Listo. Esto multiplicado por 3 elevado a la 4B. A la 4B. Esto multiplicado, gente, por 3 elevado a la cuarta. ¿Vale? 3 elevado a la cuarta. Listo. Listo, gente. Así de simple. A ver, ¿qué vamos a tener entonces, gente? ¿Qué vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Mira. Q. Q. A ver, esto otra vuelta se volvió a activar. Listo. Ahora sí. A ver, Q va a ser igual a qué? Va a ser igual en este caso. A ver. Mira. Tenemos acá 3 a la A por 3 a la 2A. ¿Sí o no? Bases iguales, exponentes se suman. ¿Sí o no? Entonces voy a tener 3 elevado a más 2A. 3 veces, en este caso, 3 veces A, multiplicado por 3 a la cuarta. Esto multiplicado por 3, por 3 elevado, en este caso, a la 4 veces, a la 4 veces B. Listo. Listo, gente. Todo esto, a ver, voy a hacerlo de esta manera, porque me sale feo, gente. Me sale, me sale feísimo. A ver, entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, gentita. Mira. A ver, lo que vamos a tener es lo siguiente, gente. Mira. A ver. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, chicos. Muy bien. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Mira. A ver, 3. 3 elevado a la 3A. A la 3A. Multiplicado, multiplicado por 3 elevado a la 4B. Multiplicado por 3 elevado, en este caso, a la cuarta. Y todo esto, gente, ¿está sobre qué? Está sobre 3 elevado al cubo, ¿sí o no? Listo. Pero se supone, gente, que este 3 elevado al cubo va a ir a multiplicar acá arriba. ¿Sí o no? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Mira. Q igual a, ¿qué cosa? Mira. 3 elevado. 3 elevado a la 3A. Caramba. 3 elevado a la 3A. Esto multiplicado por 3 elevado a la cuarta. Esto multiplicado por 3 elevado a la 4B. Listo. ¿Sobre qué cosa, chicos? Sobre. Caramba, no me sale bien. Ya, esto. Ahora sí. 3 elevado. 3 elevado a la 3A. Listo. Multiplicado por 3 elevado a la 4B. Listo. Y multiplicado por 3 elevado a la cuarta. Listo. 3 elevado a la cuarta, gente. Pero arriba, chicos, esto está multiplicado ¿por cuánto? Por 3 al cubo, ¿sí o no? Por el famoso CC. Eso sí les dejo para que ustedes demuestren. ¿Vale? Por el famoso CC. A ver, gente, mira. A ver, cambiemos de colorcito. Cambiemos de colorcito, gente. Mira. 3 a la A. Perdón. 3 a la 3A. Con 3 a la 3A se van a ir. Ahora. 3 a la 4B. Con 3 a la 4B se van a ir. 3 a la cuarta. Con 3 a la cuarta se van a ir. Por lo tanto, gente. Q va a ser igual a qué? Va a ser igual a 3 elevado al cubo. De donde Q, de donde Q va a ser igual a qué? 3 al cubo es igual a qué? Es igual a 27. Así de sencillito, gente. Se resuelve esto. Es sencillo. R contra fácil, ¿sí o no? R contra fácil, gentita. A ver, vamos a cambiar el fondito. A esto. Listo. Ahí está. Esta sería, gente, nuestra respuesta. Q igual a 27. Es fácil, facilísimo, profe. Facilísimo. Ahí está. Esta es la forma correcta de resolverlo. Se nos ha alargado un poquito. Sí. ¿Por qué? Porque hemos hecho pasito a paso. ¿Ya? Porque hemos hecho, gente, pasito a paso. Porque si no lo hubiéramos hecho pasito a paso. Algunos. Algunos que tal vez han tocado por primera vez el tema. O están tocando por primera vez el tema. En este caso, gente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que no me están viendo. Me están viendo, gente. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Confirmen, gente. Confirmen. A ver, vamos a... Yo mismo voy a comprobar, gente, si se está viendo o no. A ver. Vamos a ver. Paciencia, paciencia. A ver. A ver, gente. Se está viendo, ¿no? A ver. Ya, gente. A ver. Se escucha, ¿no? Gente, brava. A ver, vamos a aumentar esto. Listo, listo, listo. Hola, gentita. Hola, hola. Hola,estís. ¿Vamos a ver. Hola. Ya gente, continuamos, a ver, continuamos con otro ejercicio, ya A ver, ¿me están escuchando, no? A ver, ¿se escucha? A ver, solamente para comprobar Gente, este ejercicio justamente ha entrado en el primer examen C pronunciar Justamente este ejercicio, tal como esta gente, tal cual, tal cual, ¿vale? Entró tal cual en un examen, solamente lo que ustedes tienen que hacer es, este, ponerlo 3 a la n menos 1 como 3 a la n sobre, en este caso sobre 3, ¿vale? Igual a 2 a la 2n, y reemplazar nada más, ¿por qué? Porque 3 a la n sobre 3 es igual a 2 a la 2n, ¿cierto? Son equivalentes, por lo tanto, en este caso pueden reemplazar en vez de 2 a la 2n con 3 a la 3n, en este caso sobre 3 ¿Para qué? Para tener solamente una misma base, ¿vale? Voy a resolverlo, voy a resolverlo, pero lo primero que voy a resolver es esta, gentita Es esta, porque esta si es, si es un ejercicio, eh, medio, no es que sea complicado, gente, ¿ya? Pero si tiene sus cositas, tiene sus cositas, pero igual voy a resolverlo A ver, vamos a resolverlo este ejercicio más, gente Listo Pegamos acá Pegamos, pegamos, listo Recuerden, gentita Recuerden, aunque acá, sepul, es el problema de sepul, gente Porque no se entiende casi muchas cositas ¿Ya? No se entiende muchas cositas del lebro La he visto, el guisito, a ver, esta cosa Borrar A ver Listo Este es, tiene que ser acá el lebro Este es el lebro Ya, gente, listo Ahí está Les decía, gente, que en este caso Esto es 5 elevado a la 2n sobre n-1 Y esto es lo mismo 5 elevado a la 2 sobre n-1 ¿Ya? Eso es, chicos ¿Ya? Acá se ve medio distorsionado, pero eso es lo que significa Para toda n es diferente de 1 ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, gente? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira K va a ser igual a qué? K va a ser igual a 5 K va a ser igual Lo primero que voy a hacer es dibujar esta línea A 0 grados, obviamente Listo, así Ya, para que no salga un poco más recto Ya, lo que vamos a tener es lo siguiente 5 elevado a la 2n A la 2n ¿Se escucha bien? A ver Elevado a la n A la 2n sobre n-1 Más, en este caso 35 35 Multiplicado por 5 5 elevado a la 2 Sobre n-1 Menos 1 Menos 1 o no Listo A ver, esto va a ser raíz enésima Gente, cuando tenemos en este caso Raíz n-1 de 5 a la n más 1 ¿Cómo yo lo puedo expresar esto? Yo lo puedo expresar como 5 Esto elevado a la qué cosa? Hemos dicho que El exponente El exponente del radicando Va arriba O sea, voy a tener acá N más 1 A Y el índice Va abajo C1 Sobre n-1 Esto es exponente Fraccionario Y hemos explicado, chicos Y hemos explicado Ya Entonces, lo que vamos a tener Es lo siguiente, gentita Mira Lo que vamos a tener es lo siguiente Pasito a paso Para que se entienda Ya, pasito a paso K va a ser igual a qué Otra vuelta Voy a dibujar esta línea A cero grados también Listo A cero graditos Listo Entonces, vamos a tener acá 5 5 Gente Abajo tengo N más 1 Sobre n-1 ¿Sí o no? A ver Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Es convertirlo Todo esto A n más 1 Sobre n-1 Y todo esto A n más 1 Sobre n-1 No sé qué haré Magia Lo que sea Pero necesito convertirlo a esto ¿Para qué? Para que me quede lo siguiente Mira A ver, vamos a suponer Vamos a suponer Que acá me quede lo mismo que esto Voy a suponer Que esto es igual a qué Es igual a A Entonces voy a tener A Arriba A Más Acá lo mismo A Digamos multiplicado por B Sobre En este caso Sobre A ¿Qué voy a hacer? Factorizar A Chicos, arriba Factorizamos A Entonces tendríamos 1 más B ¿Sí o no? 1 más B Todo esto Sobre A A Con A Se va Y me queda 1 más B Ahí está Justamente para hacer eso chicos Necesito convertir Este 2n sobre n-1 ¿A qué cosa? A n más 1 Sobre n-1 No sé qué hacemos gente Pero tenemos que hacer Convertir a esto ¿Ya? Vamos a ver Que eso es totalmente sencillo gente ¿Ya? Vamos a ver Pasito a paso Lo borramos esto ¿Ya? Entonces Continuamos gente Continuamos Continuamos Vamos a tener acá 2n sobre n-1 Pero gente 2n sobre n-1 ¿Cómo lo podemos escribir? Mira Voy a ponerlo en este ladito Solamente para probar 2n sobre n Sobre n-1 Necesito convertir A n más 1 Sobre n-1 Entonces Esto yo puedo Escribir como N más 1 Sobre n-1 Esto Sumado más ¿Cuánto? Sumado más 1 Puede ser Si puede ser gente A ver Esto de acá chicos Va a pasar a multiplicarse ¿No? Mira Esto de acá Gentita Va a pasar acá A multiplicar Listo Y luego se va a sumar Entonces tendríamos n más 1 Estamos solamente comprobando Gente ¿Ya? n más 1 Por más n menos 1 Perdón Esto debería ser menos Sobre n menos 1 Ahí está Menos 1 con menos 1 O menos 1 con más 1 Se va n más n En este caso sería 2n 2n Sobre n-1 Gente Esto es lo mismo O no es lo mismo Que esto Si es lo mismo Por lo tanto Si está correcto Puedo ponerlo gente Esto de esta manerita ¿Vale? A ver Voy a llevarlo esto Al otro ladito gente Para que quede Para ustedes A ver Este Lo voy a seleccionar Esto Y voy a llevarlo Digamos a casito ¿Ya? O Ya Está bien acá O donde lo ponemos Esto Si lo Ya lo ponemos Un poquito más Lo volvemos un poquito Más pequeño Y esto lo voy a jalar Un poquito más acá Listo Entonces todo esto Podría ir tal vez acá Podría ir tal vez acá Listo gente Ahí está Vamos a subrayar restito gente Para que quede para ustedes Para que ustedes vean ¿Cómo es que se está haciendo Todo este procedimiento? ¿Ya? Ahí está gente Listo Ahí está Entonces 2n sobre n menos 1 Es igual a que n más 1 sobre n menos 1 Más 1 ¿O no? Entonces ya no va a ser 5 a la 2n Sino va a ser 5 A la n A la n más 1 A la n más 1 Sobre n menos 1 Y esto más Más 1 Listo Tan sencillo como esta Más Este 35 chicos Se puede multiplicar ¿Cómo? Como 7 Multiplicado por 5 ¿O no? ¿Así se puede poner? Sí Esto multiplicado por En este caso Por A ver Esto lo voy a Disminuir de tamañito Un poquitito más Caracho A ver A ver A ver A ver A ver A ver gente Ya A ver Esto podría ser Ahí está Ahí está gente Este un poquitito más Pequeño Y listo Listo gente Entonces lo que vamos a tener Es lo siguiente Mira A ver Necesito convertir Este 2 Sobre n menos 1 ¿A qué cosa? A n más 1 Voy a ponerlo nomás Este lo que está abajo N más 1 A ver 5 Perdón 5 elevado a la n más 1 Sobre En este caso Sobre n menos 1 De esta manera Debería ser ¿O no? Sí De esta manera Debería ser Entonces Necesito convertir Este 2 Sobre n menos 1 ¿A qué cosa? A n más 1 Sobre n menos 1 Ah Entonces voy a tener acá 2 Sobre A ver N menos 1 N menos 1 A ver ¿Cómo lo convertimos chicos? ¿Cómo lo convertimos? A ver ¿Cómo yo lo podría poner esto? Lo podría poner como N más 1 Porque lo que quiero convertir Es a esto Sobre N menos 1 Pero tendría que ser Más 1 ¿O no? Tendría que ser Más 1 ¿Para qué? Mira Si tú pasas a multiplicar Lo que vas a tener Es lo siguiente Mira A ver Pero esto debería ser Menos 1 ¿Ya? Esto debería ser Menos 1 Pero chicos Lo voy a borrar todavía Lo voy a borrar todavía Porque ya lo vi Otra formita de hacer Para que ustedes Entiendan de mejor manera ¿Ya? Lo vamos a borrar todavía Estito A ver Lo borramos todavía Esto Listo Lo borramos Estito chicos Y lo que voy a escribir Es tal como está Lo escribo tal como está esto Lo voy a poner acá Como 2 Sobre En este caso Sobre N-1 Tal como está ¿Ya? Tal como está Entonces Esto lo voy a llevar Un poquito más acá A ver gente Estito lo voy a llevar Un poquitito más acá Al medio Para que quede bonito Listo Así Listo Entonces Lo que vamos a tener Es lo siguiente Mira K K chicos ¿Igual a qué? K igual A ver Otra vuelta Dibujamos esta línea A cero grados También Listo Por 5 Elevado a la N más 1 Vamos a hacerlo Con diferentes Colorcitos Para que se vea Bonito Sobre N-1 Esto de acá Más 1 todavía ¿No? Más 1 todavía Esto Multiplicado O sumado Perdón Sumado con 7 Listo Gente Acá tengo Exponente 1 Seno 5 a la 1 Ah Pero acá tengo Producto de potencia De bases iguales Sus exponentes Se suman Perdón Entonces vamos a tener 5 Con otro colorcito En cuanto sea A ver Con otro colorcito Gente Gente A ver Listo Entonces lo que vamos a tener Es 5 Elevado a la ¿Cuánto? Elevado a la 2 2 Sobre N-1 Esto de acá Sumado con Más 1 Ahí está ¿Sí o no? Porque acá tengo ¿Qué cosa chicos? Producto de potencia De bases Iguales Listo Listo gente ¿Sobre qué cosa? Sobre Cambiamos de color gente Cambiamos de color A ver Podría ser Este colorcito Listo Sobre En este casito 5 Elevado a la n Más 1 Elevado a la n Más 1 Sobre N- Sobre N-1 Listo Pero gente Mira En esta partecita En esta partecita Si ustedes se fijan bien ¿Qué cosa tengo? También tengo Producto de potencia De bases iguales ¿Sí o no? También tengo Producto de potencia De bases iguales Entonces yo lo puedo expresar De esta otra manera K Igual a qué? K Igual Dibujamos otra vuelta Esta rectita A cero grado siempre Igual A 5 Elevado a la cuánto? A la n Más 1 A la n Más 1 Sobre N- En este caso 1 Pero todo esto Debe estar multiplicado ¿Por cuánto gente? Multiplicado por 5 a la 1 Pero ¿Cuánto es 5 a la 1 gente? Simplemente 5 ¿Sí o no? Listo Más 7 Multiplicado por En este caso ¿Por cuánto gente? ¿Por cuánto? A ver Simplemente Sería 5 Elevado a la cuánto Mira 5 elevado A ver Este n-1 Va a pasar a multiplicar Y luego a sumar ¿Sí o no? A ver Hay que comprobar Mira 2 2 Sobre n-1 Va a ser Más 1 Va a ser igual a qué? Va a ser igual En este caso Esto va a pasar a multiplicar Lo que vamos a tener Es lo siguiente 2 Más n-1 En este caso sería N más 1 N más 1 ¿Sobre qué cosa? Sobre n-1 Listo Listo Gentita Ahí está Acabamos de obtener Mira Esto lo voy a llevar Arribita Lo disminuimos El tamañito Gente Y vamos a En este caso Subrayar Listo Listo Gentita Entonces Esto sería igual a qué? A n más 1 A n más 1 Gente ¿Sobre qué cosa? Sobre n-1 Y todo esto 5 Elevado a la n N más 1 N más 1 Sobre n- En este caso N menos 1 Listo gente Listo Prácticamente el ejercicio está resuelto Si se dan cuenta ustedes Gentita Este término Caramba ¿Qué es este suceso? Esto está como no sé qué A ver gente Mira Si se dan cuenta Gentita Este término ¿Es igual a qué? Es igual a este otro término Es igual A lo que está en el denominador Ah gente Arriba yo puedo factorizarse o no Arriba puedo factorizar Voy a copiarlo todavía primero Todo esto lo vamos a copiar gente A ver Lo copiamos esto acá Algunas cositas se van a borrar Porque A ver Se copió mal A ver Estas cositas se van a borrar Porque es del anterior Listo Ahí está Gentita Esto es lo que nos va a quedarse ¿No? Recuerden gente Recuerden Esto lo voy a poner un poco más Este suave De esta manerita Esto lo voy a poner Este color Color chaupita No A ver gente Este término Con este otro término Con este otro terminito gente ¿Cómo son? Son iguales Ah por lo tanto Lo que yo puedo hacer Es lo siguiente gente Mira Lo que puedo hacer Es lo siguiente Esto Gente Con esto Con este otro término Se nos va ¿Sí o no? A ver Se nos va Voy a dibujar un poquito más grande esto Esto más esto Se nos va Estos tres términos Se nos va Entonces lo único que nos va a quedar Es lo siguiente K Es igual a ¿Qué gente? K es igual a 5 más 5 más 7 ¿Sí o no? 5 más 7 ¿De dónde K vale cuánto? ¿De dónde K vale En este casito chicos 12 12 Así es simple Gente ¿Ya? Así es simple Acá vale En este casito 12 ¿Vale? Así es sencillito gente ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Juntita, denme unos Un minutito para Para tomar mi agüita Y continuamos, juntita, ya Continuamos con el siguiente, a ver Los que ya saben, vayan continuando Con este otro ejercicio, gente Vayan continuando con este otro ejercicio Obviamente ustedes tienen que hacer cuadernos Ya Ustedes tienen que hacer cuadernos, gente Si se han dado cuenta es facilísimo, gentita Facilísimo, a ver Quiero que me resuelvan esto Mira, quiero que ustedes me resuelvan Este ejercicio Yo sé que he resuelto en el anterior video No sé cuándo, no me acuerdo ya Fue hace tiempo A ver, este ejercicio es lo que yo quiero Que me resuelvan ustedes Y me van a dejar sus respuestas En el chat Me van a dejar sus respuestas en el chat A ver, este ejercicio Chicos, este ejercicio Ya, gente A ver, resuelvan este ejercicio A ver, rapidito, rapidito, rapidito Rapidito, gente Rapidísimo, rapidísimo No sé cuándo, rapidito, rapidito, rapidito A ver, rapidito, rapidito A ver, rapidito A ver, rapidito Gracias. 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 Que rico. ¿Cuánto sale gente? Cuánto sale, cuánto sale? A ver comentenme como sentenme gente. gente cuánto sale a ver cuánto sale cuánto sale vamos a ver si se está viendo vamos a ver si se ve o no se ve a ver lo que les he dejado chicos es literal este lo mismo ya literalmente es lo mismo que este que lo que he resuelto el primer ejercicio ya chicos a ver mándenme este vídeo en este vídeo este ejercicio resuelto al grupo de whatsapp a ver mira chicos ahorita lo voy a poner el grupo el link a ver ahorita lo voy a ponerte un ratito un segundito pegamos 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 esto es su anca a ver a ver dónde está dónde está ordinario chicos en este grupo de whatsapp estoy enviando diferentes materiales actualizados libros este en este caso rueda de preguntas a ver este es esto es esto es un rato esto es ya dónde está esto ya gente ya un ratito un ratito un ratito nomás un ratito nomás a ver gente esto ya dónde está donde está a ver gente mira los que están en el en el en vivo entren a los comentarios gente ahí estoy subiendo qué raro que no aparece qué raro qué raro gente a esta grupo un grupo a esta gente una de este grupo gente está una según hace para compartir materiales resolución de exámenes pasados y ahí van a ver chicos cuando voy a hacer directo porque ahí mando los links ya este es el link de la academia gente link de la academia huanga la mejor la mejor a ver gentita a ver los que no han podido hacer esto se hace de esta manerita sencilla lo que ustedes van a hacer es este terminar ya yo voy a hacer solamente una partecita mira solamente les voy a dar idea de cómo sería ya chicos mira a ver me dice si se cumple si se cumple que 3 a la n menos 1 es igual a 2 a la 2 n o sea 3 a la n menos 1 es en este caso potencia de un cociente 3 a la n sobre 3 a la 1 cierto es igual a qué es igual a 2 a la 2 n vale gente eso es lo que me está dando en este caso como condición 2 n listo entonces yo puedo decir lo siguiente a es igual esto viene de qué cosa de a ver qué es lo que pasa con esto hostia hostia entonces lo que vamos a tener acá es 3 elevado a la n multiplicado por 3 a la 1 más 2 elevado a la 2 n multiplicado por si ustedes saben ya por qué cierto ya no me pueden preguntar esto chicos 3 a la n más 2 a la 2 n 2 a la 2 n multiplicado por 2 elevado al cubo listo gente a ver propiedad que 3 a la n sobre 3 es igual a 2 a la 2 n mira si yo quiero expresar gente todo esto en función en base 3 lo que voy a hacer es lo siguiente mira este 2 a la 2 n voy a reemplazar con 3 a la n sobre 3 pero si yo quiero reemplazar o expresar todo en función de 2 en base 2 yo tendría que pasar esto a multiplicar y esto es lo más fácil vale esta opción cojan chicos entonces 3 a la n va a ser igual a qué a 3 veces por 2 elevado a la 2 n ahí está esta va a ser chicos la condición la igualdad entonces en vez de 3 a la n qué cosa voy a hacer voy a poner con 3 o reemplazamos con 3 por 2 a la 2 n listo esto todavía multiplicado por 3 o no más 2 a la 2 n 2 caramba a ver acá vamos a tener 2 elevado a la 2 n esto multiplicado por 2 sobre sobre en vez de 3 a la n y reemplazamos con 3 por 2 a la 2 n listo esto en este caso sumado con 2 a la 2 n por 2 elevado en este casito chicos al cubo cierto mira términos en común 2 a la 2 n 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 ah se va todo esto que es lo que nos va a quedar lo que nos va a quedar simplemente 3 por 3 9 más 2 11 sobre 3 más en este caso 8 11 y todo esto es igual a 1 ah toda esta cosa tremenda para que nos salga 1 uff qué tipo de chiste es esto chicos esto lo he resuelto chicos de manera más rápida posible ya a ver esto creo que está malogrando lo que estoy resolviendo yo sé que no están viendo mira lo que salió gente es eso mira lo que salió gentita lo que salió gentita es esto justamente vale mira listo listo gente eso es lo que nos ha salido ya eso es lo que nos ha salido gentita entonces entonces ustedes traten de hacerlo de manera más sencilla de manera más con paciencia gente porque si no no les va a salir ya pero la cosa es que les tiene que salir uno ya de cualquier forma ustedes haganlo pero les tiene que salir uno ya esa es la tarea para ustedes examen pasado chicos sepro vale no es cualquier pregunta gentita estos ejercicios son sencillitos lo que yo quiero resolver es esta sería esta pero como no tengo este valor este valorcito chicos no lo voy a resolver igual no me va a salir porque no no está completo sino a ver porque este tipo de ejercicios es sencillísimo gente es sencillísimo quiero uno así igualito a ver dónde está dónde está esto también ustedes lo van a resolver gentita es lo mismo este 10 expresa en loco en números primos este es 2 por 5 números primos esto es 3 por 2 números primos este 5 por 5 números primos entonces los 3 por 5 números primos vale siempre siempre chicos siempre me tienen que expresar de esta manera a ver quiero un ejercicio un poquitito más complejo tal vez a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está esta es la cosa chicos ahí está ahí está ahí está ahí está justamente lo que yo quería es este ejercicio mira fíjense en el ejercicio 14 gentita no era ejercicio 12 no vamos a pegarlo todo esto a ver qué nos sale gente a ver qué nos sale ya solamente este la pregunta ya chicos los que tienen el libro de sepru este fíjense ya estamos resolviendo del libro sepru un sac chicos ya a ver gentita mira yo sé que tiene un poquito de nivel estos ejercicios pero no quiero esto no cree que es este no crean que esto es difícil gente ya no creo que para ustedes esto sea difícil ya a ver este es facilísimo más fácil que conquistar a ver a ver este ya ya gente a ver entonces qué es lo que vamos a hacer en este caso gentita ya nos está dando como condición como condición tenemos que x a la x es igual a 2 esto chicos es exponente de exponentes o no no puede ser potencia de potencia porque no vemos ningún paréntesis así no hay paréntesis o no por lo tanto esto es qué cosa chicos esto es exponente de exponente a entonces cuando es exponente de exponente se resuelve siempre chicos de arriba hacia abajo siempre se va a resolver de arriba hacia abajo gente ya a ver voy a cambiarlo este colorcito voy a ponerlo este colorcito gente siempre cuando es exponente de exponente se resuelve de arriba hacia abajo ya no es como exponen potencia de potencia que tú multiplicas solamente los exponentes no es así tienen que multiplicar en este caso o tienen que resolver de arriba hacia abajo a ver esto está mal esto lo voy a elevar acá gente listo listo gente listo listo a ver continuamos a ver gentita entonces lo primero fijar este fijarse en la condición x a la x es igual a 2 ahora lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente mira voy a volver a copiarlo todo esto de igual a qué cosa chicos a ver voy a colocar esto de es igual a que de es igual a x elevado a x elevado a 1 más 2 veces más 2 veces x esto elevado a la 1 más x menos x menos x elevado a la x más 1 listo gente ahí está este es la el enunciado del problema chicos entonces siempre ustedes tienen que agarrar en este caso 2 en 2 o sea lo que voy a hacer acá es lo siguiente chicos comenzar siempre de arriba si o no entonces agarramos estos dos términos chicos sin el signo ya agarramos estos dos términos de estos dos términos lo que me va a quedar es lo siguiente mira este x este x a la x más 1 que cosa es esto chicos no es producto de potencia de bases iguales si esto viene de qué cosa de x a la x multiplicado por x bases iguales producto de bases iguales sus exponentes se suman listo ahora la condición que cosa es chicos la condición es x a la x x a la x chicos es 2 a entonces este es igual a que esto es igual a todos listo entonces voy a volver a escribir gente así pasito a paso siempre de arriba hacia abajo x a la x x a la x a la 1 más 2x gente más 2x a la 1 más x más x menos en este caso menos a ver menos 2x no un error gente un error a ver menos en este casito gente a ver a ver a ver a ver qué es lo que está pasando acá ya menos en este caso menos 2x porque de todo esto lo que nos queda es que cosa simplemente 2x o no simplemente 2x listo gente listo ahora que vamos a hacer ahora lo que voy a hacer es trabajar con nuestros lo que voy a hacer es trabajar todavía con estos chicos simplemente voy a borrarlo mira cuánto es 1 más x menos 2x esto es simplemente 1 menos x entonces lo que vamos a hacer es borrarlo vamos a borrarlo gente lo borramos esto y lo que voy a poner acá es menos x de todo esto lo que nos va a quedar es simplemente que cosa simplemente nos queda 1 menos x listo chicos listo otra vuelta gente 2 en 2 2 en 2 ahora voy a agarrar esto mira ahora lo que voy a agarrar es esto con el mismo colorcito lo que agarramos en este casito gente es esto listo 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 entonces que es lo que nos va a quedar lo que nos va a quedar es lo siguiente mira lo que nos va a quedar es lo siguiente a ver cambiamos de colorcito este colorcito listo a ver x a la 1 menos x esto es lo que tenemos gente pero de dónde viene esto gente esto viene de que en este caso de x a la 1 por x en este caso a la menos x listo x a la menos x ¿cuánto es en este caso 1 x por x a la menos x? es x a la 1 menos x ¿cierto no? si claramente es en este caso chicos esto es producto de potencia de bases iguales ahora chicos este x a la menos x yo lo puedo ponerlo de esta otra manera también x multiplicado por x elevado a la x y todo esto todo esto elevado a la menos 1 no multiplicado sino elevado a la menos 1 ¿se puede? si se puede gente ¿por qué? porque voy a tener potencia de potencia habrá que multiplicar x por menos 1 menos x es lo mismo ¿sí? ¿para qué hicimos esto chicos? ahorita se van a darse cuenta ¿para qué hicimos esto chicos? ¿por gusto? ¿por qué yo quiero? no no gente porque justamente la condición es ¿qué cosa? la condición es que x a la x es igual a 2 ¿sí o no? entonces como x a la x es igual a 2 entonces acá tengo justamente mi x a la x por lo tanto en vez de esto voy a reemplazarlo con 1 a ver ¿qué es lo que pasa esto? a ver a ver a ver a ver ahí está gente listo por fin entonces gentita ¿esto es igual a 2 o no? por lo tanto lo que nos va a quedar es x multiplicado por 2 elevado a la menos 1 porque todo esto estaba elevado a la menos 1 es un exponente negativo por lo tanto yo lo voy a positivizar este 2 va a pasar al denominador 1 sobre 2 pero multiplicado por x listo 1 sobre 2 pero multiplicado por x entonces con todo esto voy a reemplazar gente con todo esto voy a reemplazar ¿d va a ser igual a qué? ¿d va a ser igual en este caso x a la x? ¿hasta ahí todo claro? a la 1 más dos veces dos veces por a ver todo esto todo esto es equivalente a qué cosa gente todo esto es equivalente en este casito a qué cosa es equivalente a un medio a un medio gente de x ¿sí o no? a un medio de x ¿qué podemos hacer gentita? podemos simplificar este en este caso 2 con este 2 se nos va a ver vamos a poner más bonito esto a ver vamos a poner esto más bonito listo a ver voy a cambiar el colorcito medio raro está saliendo a ver a ver a ver a ver a ver a ver esto está más lento entonces este 2 gente este 2 a ver este 2 gentita este 2 caramba ¿qué es lo que está pasando acá? caramba ¿qué es lo que está pasando acá? a ver gente este 2 con este 2 ¿se van o no? ¿se van? ¿qué es lo que nos va a quedar simplemente? 1 por x ¿cuánto es 1 por x? simplemente x ¿no? a ver esto lo voy a jalar un poquitito más arriba esto lo jalamos chicos un poquitito más arriba listo acá acá a ver un poquitito ahí podría ser listo listo entonces gente entonces lo que nos estaría quedando sería lo siguiente entonces lo que nos estaría quedando sería simplemente lo siguiente a ver voy a poner este colorcito de elevado a ver de igual perdón igual a x elevado a x elevado a en este caso 1 más a ver 2 sobre 2 1 por 1 1 por x x 1 más x listo ahora sí otra vuelta agarramos 2 hemos dicho siempre chicos cuando es el exponente de exponente agarramos 2 en 2 estos 2 voy a agarrar gente mira estos 2 voy a agarrar y voy a resolver en esta partecita a ver voy a resolver en esta partecita gente a ver listo listo entonces lo que vamos a tener es x elevado a la x más 1 y esto viene de donde gente viene de en este caso de x a la x esto multiplicado por x si o no y esto multiplicado por x listo listo gente ahora condición gentilita condición x a la x es cuanto gente x a la x es 2 por lo tanto esto va a ser igual a 2 multiplicado por en este caso x todo esto gente es igual a 2x si o no simplemente reemplazando con una condición a ver voy a trabajar en esta partecita de de gente va a ser igual a que va a ser igual en este caso a x elevado todo esto es igual a que es simplemente igual a 2x ya a ver voy a cambiar otro colorcito listo con este amarillo que puede ser es igual a 2x x a la 2x perdón listo entonces d va a ser igual gente va a ser igual a que va a ser igual a ver esto yo lo puedo poner como como x a la x como x a la x todo esto elevado a la que cosa elevado al cuadrado se puede si se puede gente porque tendríamos potencia de potencia sus exponentes se multiplican 2 por x 2x es lo mismo si es lo mismo pero gente visión cuando vale x a la x x a la x vale 2 ah gente entonces lo que nos va a quedar es que es igual a que es igual en este caso a 2 a 2 elevado al cuadrado de donde d vale cuánto chicos de donde d vale en este caso 4 a ver respuesta 4 supongo supongo no creo que nos hayamos concluido gente si no ustedes se fijan en que nos hemos concluido respuesta 4 por lo tanto sería la alternativa de la alternativa de gente fácil muy sencillo cuando es exponente exponente gente usted tiene que resolver siempre de arriba hacia abajo nunca de abajo hacia arriba porque si no nunca les va a salir nunca y además tiene que agarrar los términos dos en dos ya dos en dos chicos dos en dos no tomar en cuenta ni el coeficiente ni el signo anterior por ejemplo acá el 2 no hemos tomado simplemente hemos tomado todo esto porque si todo esto si sale lo mismo pero si tal vez puede haber alguna no sé lo que sea y ya fueron una pregunta más perdida en vez de así fácil muy sencillo así es a ver vamos a resolver el siguiente ejercicio esto no es fácil esto no es difícil chicos esto no es para nada difícil gente esto está fácil esto es otro fácil a ver esto también está fácil esto sale larguito pero con una propiedad sale al toque chicos pero voy a resolver lo que ya a ver yo creo que que resuelvan gente a ver tal vez haya lo mismo ahí está ahí está gente mira ahí está ahí está ahí está porque acá salió algo de 16 ya algo que me suena lo que resulta en la academia los chicos que están en la academia no lo saben no sé creo que salió algo de 16 o no me acuerdo bien porque fue hace tiempo entonces gente eso es lo que yo quiero que resuelva yo sé que es un poquitito más difícil pero la condición es lo mismo x al x es igual a 2 ya entonces acá es lo mismo gente siempre de en este caso de arriba hacia abajo vale a ver en este caso está este 1 más 1 más 1 por niveles entonces tendrán que agarrar los dos primeros términos o sea x al x más 1 luego sumar con 1 más 1 y luego otra vez ya ustedes vean lo común podrían hacer ya a ver luego me van a hacer esto luego me van a resolver esto porque esto también es una broma no sé cuánto sale pero también esto es una broma o quieren que lo haga ya lo hacemos esto más ya esto sí lo voy a hacer porque algunos radicales no sé qué les pasa pero siempre se conjuntan no sé qué es lo que pasa con radicales chicos siempre se conjuntan los chicos no entiendo por qué entonces voy a resolverlo igual esto caramba a ver a ver a ver adiós hostia a ver a ver a ver a ver a ver a ver un rottito solamente basta sacar la capítulo supongo que ya va a aparecer uf qué raro ole 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 ahí está ahí está gente a ver los que hayan sacado o los que ya sacaron chicos a ver sus respuestas sus respuestas chicos ya se durmieron gente ya va a ser once uf dos horas de transmisión ya va a ser once gente ya va a ser once pero vamos a ver vamos a ver tal vez me están escribiendo acá vamos a ver vamos a ver a ver otra hojita otra hojita ya ya gentita a ver este tal vez es el último ejercicio ya porque creo que la señal está un poquito lenta no entiendo por qué no entiendo por qué gente no entiendo por qué no entiendo por qué no entiendo por qué no entiendo por qué así todo emás tantos nos vamos a ver así a ver a ver vamos vamos no estoy hablando yo hablando por gusto gente yo hablando por gusto no se si me estarán escuchando ya gente entonces lo que les decía siempre gente se tiene que hacer de arriba hacia abajo cuando es exponente de exponente vale acá tenemos v igual a que cosa v igual a raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 elevado a raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 todo esto elevado todo esto elevado en este caso a raíz de 2 y todo esto es elevado todavía a raíz de 2 por en este caso raíz de 2 fácil si profe muy fácil pero vamos a ver chicos vamos a ver hemos dicho que se hace siempre de arriba hacia abajo listo por lo tanto v va a ser igual a que gente raíz de 2 por raíz de 2 es igual a que raíz de 2 chicos por raíz de 2 es igual al mismo 2 cuando ustedes multipliquen raíces del mismo índice por raíz enésima voy a poner acá y mismo radicando raíz enésima de a mismos índices mismos radicandos esto simplemente va a ser chicos al mismo en este caso al mismo al mismo radicando vale esto prácticamente va a ser igual al mismo radicando voy a subrayar esta partecita gente ya voy a subrayar esta partecita listo a ver esto es lo que tendríamos en ojentita listo ahí está entonces a ver muy muy oscuro creo que es esta a ver voy a ponerlo estita mejor listo listo gente entonces con esta propiedad lo que vamos a obtener es lo siguiente mira raíz de 2 por raíz de 2 es 2 ah entonces en vez de poner raíz de 2 por raíz de 2 yo puedo poner 2 entonces que es lo que vamos a tener gente que es lo que vamos a tener esto lo voy a jalar un poquitito más abajo de esta manera entonces lo que vamos a tener es lo siguiente mira raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 si tienen lápiz no van a estar haciendo todo esto elevado a raíz de 2 por raíz de 2 y por raíz de 2 y elevado a raíz de 2 todo esto elevado al cuadrado ah profe eso es lo que nos quedaría sino porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2 ahora sí otra vuelta voy a coger gente 2 2 ahí está estos 2 cogemos de acá lo que nos va a quedar es lo siguiente mira raíz de 2 elevado al cuadrado ah este mismo índice este mismo índice es también es 2 por lo tanto 2 con 2 se van si o no 2 con 2 se van a ver a qué me refiero gente me refiero a lo siguiente mira me refiero en este caso a lo siguiente gente este 2 con este 2 se nos va a ir por lo tanto qué es lo que nos va a quedar lo que nos va a quedar simplemente es 2 fácil muy sencillo lo que nos queda entonces chicos es v igual a raíz de 2 por raíz de 2 por en este caso raíz de 2 elevado a raíz de 2 por en este casito gente raíz de 2 por raíz de 2 y esto elevado al cuadrado porque todo esto es igual a qué es igual a 2 cierto es igual a 2 gente acá va a ser prácticamente lo mismo gente acá va a ser prácticamente lo mismo voy a agarrar dos términos agarramos gente dos términos mira a ver lo que vamos a hacer es agarrar estos dos términos mira listo que nos va a quedar lo que nos va a quedar es lo siguiente lo mismo esto es lo mismo que esto sí por lo tanto raíz de 2 raíz de 2 elevado al cuadrado es igual a qué es simplemente igual a 2 listo es igual a 2 chicos entonces voy a tener acá lo siguiente v igual a qué a raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 esto elevado a raíz de 2 por raíz de 2 por esto multiplicado por 2 listo gentita listo listo ah acá tengo lo mismo acá tengo lo mismo gente mira raíz de raíz enésima de a por raíz enésima de a es a raíz de 2 por raíz de 2 es en este caso en este caso gente es cuánto esto es 2 2 por 2 4 entonces lo que vamos a tener es lo siguiente mira raíz de 2 por raíz de 2 por en este caso raíz de 2 elevado a la cuánto 2 por 2 4 sí o no elevado a la en este caso cuarta entonces lo que nos queda es lo siguiente gente mira lo que nos queda es lo siguiente a ver v igual a qué v igual en este caso a raíz de 2 raíz de 2 pasito a paso por raíz de 2 por en este caso chicos a la cuánto 2 raíz de 2 raíz de 2 raíz de 2 elevado a la cuarta sí o no es lo mismo sí es lo mismo solamente estoy copiando nada más que vamos a tener v igual a qué a raíz de 2 por raíz de 2 por en este caso un 2 acá y este índice 2 se nos va por lo tanto voy a tener 2 al cuadrado y cuánto es eso 4 listo por lo tanto v va a ser igual a qué chicos raíz de 2 por raíz de 2 es simplemente 12 o no simplemente 2 por en este caso gente por 4 por lo tanto v cuánto vale v vale simplemente 8 vale v vale simplemente 8 si hay algún error gente comentenme porque no todos somos este no no siempre vamos a ser perfectos no siempre voy a hacer la suma perfecta yo sé que estoy analizando de manera perfecta pero no siempre una suma me va a salir perfecto chicos siempre hay un error gente ya si hay algún error comenten probablemente has equivocado has sumado mal o has multiplicado mal no sé ya gente a ver se está escuchando gente a ver vamos a ver gente el audio está bajo pi 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 gente uff si el audio está bajo entonces que hacemos 2 por raíz de 2 es simplemente 2 simplemente 2 por en este caso ya bueno buena gente entonces este creo que un poquito bajo la señal no entiendo por qué no entiendo por qué gente pero bueno esas son las cosas gente así son las cosas a ver a ver a ver a ver gente a ver entonces este vamos a quedarnos en esta parte gentita espero que les haya gustado la transmisión en vivo este aprovechen gente son clases totalmente gratuitas obviamente acá estoy resolviendo exámenes basados de CEPLU chicos ya pasados de examen perdón exámenes de admisión pasados ya no son ejercicios cualquiera chicos lo que estoy resolviendo son sacados de un este libro CEPLU ¿no? y ustedes saben que los exámenes de admisión siempre toman como base en este caso el CEPLU ¿no? y entonces todos los ejercicios que están en los libros de CEPLU chicos son bases son similares a los que va a venir en un examen de admisión ¿vale gente? entonces todos estos ejercicios resueltos ustedes vuelvan a resolver verifiquen si realmente lo que estoy haciendo está bien verifiquen si lo que estoy multiplicando lo que estoy sumando lo que estoy elevando al cuadrado lo que estoy multiplicando raíz por raíz está bien si no chicos comentenme profe te has equivocado ¿cuál es el problema? si o no a mi alumno me está corrigiendo porque todos estamos para aprender entonces gente nos vemos tal vez posiblemente mañana gente posiblemente ya les estaré compartiendo el link y los que no están todavía en el en el grupo de Whatsapp unanse gente les estoy dejando el link en el chat del video o también pueden buscar en la en la información de la página chicos ¿ya? lo único que les pido es que que les pido